Hola, yo soy Javi y está en el canal de Javi Tutoriales Bueno, hoy día les voy a hacer un video como de probando labiales asiáticos que prometen muchas cosas, entonces vamos a ver si realmente funciona y de todo eso, como vale la pena o no Y bueno, comenzamos a dejar el video El primer labial que probaré es este que promete ser mate de largo de duración y que es a prueba de agua Y yo ahora lo que voy a probar es que si realmente es mate, como se siente y todo eso La verdad la brochita es bien cómoda Ya, así como queda, pero hay que esperar a que se seque Ya, ahora ya se secó Y La verdad no se siente pegajoso Yo tuve otro de esos antes Y era muy pegajoso, así que no se este, no es pegajoso No queda tan uniforme O sea, es el momento de ponerlo bien pigmentado Pero cuando se seca se ve que no está uniforme No sé si alcanzan a ver Que hay lados los que tienen más Por ejemplo aquí No queda para nada uniforme Y No se transfiere O sea, uno puede dar besos y todo Y no se va a transferir Eso es lo bueno La verdad, yo lo siento bastante cómodo A ver Ahí los labios tocaron con agua A ver Bueno, este Si se ha corrido con agua Porque dice que se aprueba de agua Y se está corriendo con el agua Esto es agua, por si acaso De mi botella Y realmente funciona este Más o menos Porque si queda mate No está pegajoso Se siente bastante bien Pero No es aprueba de agua Y acá Se supone que dice que es aprueba de agua O sea, no lo dice en el cosito Pero lo dice en la información Siempre Pero para el precio que tienen estos Que valen como un dólar Un dólar y algo Es muy barato El siguiente labial que pondré a prueba Es este Que la marca es Chansun Y Este igual dice que Dura 24 horas Y que Queda mate Y es así La brochita es más incómoda que la otra Espere a que se seque Ahora ya se secó este labial Y La verdad No, tampoco se siente El pedagoso Pero Tampoco queda No queda uniforme Y este yo lo he usado Y se empieza a desgatar rápido Aquí al medio Así que no Para mi no es 24 horas Y la aplicación No la encuentro para nada Uniforme Miren No sé si lo alcanzo una vez Pero no la encuentro para nada Uniforme Así que este También es como Más o menos Nomás Por el precio Igual está bien Pero No queda nada uniforme La brocha Me gustó menos que la otra Para mi Mejora el otro Y Pero Como para probar así Ella es igual Entretenido Pero La La función de La función de este Es que quede mate Si queda mate Pero se marca mucho Las rayitas De Como pudieron ver De los labios Se marcan mucho Y eso tampoco me gusta mucho Y no dura 24 horas Porque el tío Se empieza A A correr Así que Un bombo es como Pero para mí No funciona mucho El producto que probaré Es este Lip tattoo Que últimamente Está siendo muy Como Que revolucionario Que Muchos lo empiezan a probar Y todo eso Y este Se supone que uno Se lo pone Después se seca Y se saca la tirita Y queda como Una tinta de labios Y bueno Veremos Que tal Este producto Porque igual Es súper económico Bueno Obviamente Se siente súper húmedo Y no es preciso Cuesta Y queda todo así Y cuesta El ponerse Yo de esto Voy a estar probando Dos De diferentes marcas Para ver como Cual Realmente funciona Uy Me cuesta Bastante Ya Ahí Es súper Pedajoso Y siento que No puedo hablar Con esto Ahí está Todo Yo lo compré En los lugares Estos De los Ecuatorianitos Ecuatorianos Ahí Aunque igual Están todos En eBay Y en pesos Chilenos Cuentan como 1500 o 2000 pesos Algo así Y en dólares Están un poco Más baratos A veces se encuentran A un dólar Y otras veces A un dólar y medio En eBay Pero se demoró Mucho y medio Pero súper bien El precio Ay Esto es súper Pedajoso Súper Así que mejor Me cayó Ya Después de como Cinco minutos Esto ya se secó Y se siente Y se nota Porque se siente Súper tieso Es súper Pedajoso Como ahí Pudieron ver Y ahora Esto Lo tengo que sacar Siempre A ver Voy a acercarnos Por si Tienen la curiosidad No Esto no duele De que Si Deja un tinte Pero No muy O sea En alguna parte Queda más Rojito Que el otro Y este O sea Rosadito Porque este Dice Rose Red O sea Como un Rosado tirado A rojo Si queda un tinte Pero es muy difícil Sacar algunos Pedacitos Y ahí Se manchen Los guilletitos Con la tinta Y hay pedazos Como estos Que son chistitos Pero no me los pude sacar Porque ahí Si duele El tener que Peñizcar uno Para poder sacarlo Pero al momento De que se despega Ahí no duele nada Por si acaso Y la aplicación Igual es súper difícil Con las cositas Que tienen Y así que Espero que El siguiente que pruebe Que es de De otra marca Sea mejor que este Pero Así se cumple Su función Queda el tinte No sé cuánto durará Pero aquí queda El tinte Y Queda Muy seco Por si acaso Los labios Se sienten súper secos Y Bueno Definitiva Si Podríamos decir Que Se funciona Así Pero como que Más o menos Ahora El otro que probaré Es este Que Este sí que yo Lo he visto mucho más Que el otro En muchas más partes Y Ay Ahora que me saqué Con la toallita De maquillante Ahí se me di cuenta Que Se salieron Los pedacitos Y sí quedó Un tono Bonito Así que El otro Es como que Se funciona Y este Es de un color Más fuerte Dice Rose Ah Dice lo mismo Rose red O sea Los dos Dicen Rose red Debería que Quedar un color Muy parecido Y yo ahora Me saqué Con la toallita De maquillante Todo lo que se pudo Pudo salir Así que Están viendo Mis labios Bueno La verdad Este se ve Más oscuro Que el otro Aunque se asegura Que el mismo color Este es como Más gel Que el otro O sea Como que Sale más Y se amontó Como más Si Bastante Más Lo otro De la Como más Líquido Este es como Más gel Ya Ahora esto Ya Esto ya se secó Y Los dientes Quedan Horribles Oigan Chavos Y lo voy a sacar Y lo voy a sacar Y lo voy a sacar Que es lo de los dientes Que después Hay que aislarse los dientes Y todo eso Obviamente Porque Uno no va a salir así No Así que Mi Veradicto final Para este Es Que si funciona Pero Lo único malo Es Eso De De Los Dientes Que cabe Siento que tengo Más Más rojo Pero para mí Esto sí funciona Y Me gusta Mucho Porque También Es muy Económico Lo único malo Es que no es Nada práctico No es como que Oh estoy de pura No Es como que Hoy día Quiero salir Y Tengo Harto tiempo De sobra Así que Me voy a poner esto Entonces Ahí Uno se lo pone Y después Se da la lata De que Lavarse los dientes Se se capte De esto Y todo eso Pero Lo que promete Lo cumple Así que Muy bien Me gusta bastante Y la marca Es Chilsilla Y bueno Espero que les haya gustado El video Y que se suscriban Le den like al video Y que lo comparten Para que hace mucha gente Más los pueda ver Y Antes de irme También le quería mandar Un Un saludo A Vale Y Pauli Que Así me dijeron Sus nombres Que son del octavo blue Del colegio So del college Entonces Les mando Un beso Y Espero que les haya gustado El video Y entonces Nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Bye Bye